Detenido por espiar a su novia mediante el teléfono móvil con la excusa de actualizar su terminal, el joven de 23 años instaló un programa que le permitía saber en todo momento dónde se encontraba su pareja o con quién estaba hablando. La Guardia Civil le ha arrestado como supuesto autor de un delito de violación del derecho a la intimidad. Son aplicaciones que pueden localizar dónde está una persona y qué mensajes manda, también con quién habla. Las ofrecen a precios accesibles y no están prohibidas ya que se supone que si la instalas en tu teléfono es porque quieres estar localizable. Pero en este caso el joven de 23 años la instaló en el terminal de su novia para saber todo sobre ella. Las nuevas tecnologías jugaron en un principio a favor del celópata. Ella además no había protegido su teléfono. Bueno, tienes que bajarte una aplicación de defensa y de control de seguridad. Hay muchísimas, muchas de ellas gratuitas. Pero la novia al ver que se le acababa muy rápido la batería comenzó a sospechar es cuando se descubre al espía tecnológico. Su novio es detenido acusado de violar el derecho a la intimidad. Se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses. No son nuevos delitos, de hecho ya están regulados en el Código Penal Español. Lo que sí cambia es el medio en el que se están produciendo. No solo en aplicaciones está el riesgo. Internet es una sencilla plataforma para las actividades de los curiosos de las vidas ajenas. Incluso las fotos que se cuelgan ingenuamente en las redes sociales pueden ser utilizadas para fines delictivos. La nueva era de las tecnologías ha traído también una nueva era de la privacidad. La nueva era de las tecnologías ha traído también una nueva era de las actividades de la vida.